¡Guardia de honor! ¡Vocopa! ¡Morre! La voz de mando lo que se encarga es de hacer que coordinen todos y el comandante de la compañía nos dice o comenta con nosotros, ensaya el doblez que se va a hacer, pues nosotros practicamos un tricolor, cuatro colores, Barcelona, Ucrania, pues digamos que Barcelona y Ucrania se les llama así, pues ya que la bandera queda representativa pues a esos colores, pero no se dobla pues por algo especial. ¡Guardia de honor! ¡A! ¡Uno! ¡Guardia de la Guardia Caliente! ¡Atención presente! ¡Uno! ¡Con compás! ¡Far! ¡Para meterse! ¡A! ¡Uno!